Seguramente has visto muchos videos de personas utilizando addons en Minecraft Bedrock Pero si estás viendo esto, no sabes cómo instalar estos addons Por lo que hoy te voy a explicar cómo instalar addons tanto en formato zip como en formato nzipack Quédate que te lo cuento Lo primero que tenemos que hacer es ir a una página donde podamos instalar estos mods Como esta que la tienen en la descripción En esta página tenemos desde addons, mundos, texturas Y además también tenemos un montón de addons para descargar Lo mejor es que se actualiza todo el tiempo Todos los días se están metiendo addons y texturas nuevas Podemos filtrar por los últimos, por los más populares del mes, de la semana o de todos los tiempos Aquí simplemente tenemos que buscar el addon que nosotros queramos Cuando nosotros entremos pues vamos a ver la descripción del addon Qué es lo que este nos incluye Y también algunas imágenes de referencia en algunos casos Yo por ejemplo voy a descargar este por acá Que es una expansión para tener armas dentro de Minecraft Y es muy sencillo, simplemente tenemos que bajar por acá Nos vamos a donde están las dos opciones de Behavior Pack y Resource Pack Y vamos a tener que descargarlo Para eso le damos click, aceptamos obviamente el captcha de que no soy un robot Y esperamos un poco Ahora le damos a Get Downloads y tenemos aquí todas las versiones de estos addons En este caso vamos a instalar la más nueva Yo la he instalado justamente por acá para empezar el video Que tenemos acá tanto el Resource Pack que es este aquí abajo Como el Behavior Pack Es muy importante que los addons que tengan Behavior Pack y Resource Pack Instalar ambas opciones porque si no no nos va a funcionar el addon Y ahora este addon es un formato MC Pack Así que simplemente le damos click y directamente nos abrirá el mundo de Minecraft Nuestro juego, se va a instalar, les va a aparecer en el menú Y se empezaría a instalar el addon Esto lo vamos a hacer tanto con el Behavior Pack Como con en este caso el segundo que sería el Resource Pack Como están viendo por acá Instalamos ambos, le damos click y directamente se nos abre en el juego Una vez dentro del menú para empezar a usarlo Vamos a darle a jugar, vamos a darle a crear nuevo mundo Vamos a crear un mundo nuevo en este caso para que vean pues como funciona Vamos a ponerle en este caso armas Que es el addon que vamos a utilizar Lo ponemos en creativo Y lo más importante, vamos a bajar acá a pack de recursos Vamos a darle a disponible En este caso vemos que aquí tenemos todos los addons que tenemos disponibles en nuestra propiedad Y vamos a agregar el addon de las armas Que es el que acabamos de instalar Como ven este es el Resource Pack Así que por eso lo activamos en paquetes de recursos Y además también necesitamos agregar el pack de comportamiento Que en este caso es el otro que instalamos Que es el Behavior Pack Para que de esta forma funcione totalmente Así que lo activamos, verificamos que estén activos los dos Como están viendo por acá Y muy importante, en algunos casos Los addons para que funcionen necesitas activar los experimentos Que sería esta opción de acá Que es la API Beta No todos los complementos lo necesitan Por lo general en la página nos describe cuáles necesitan y cuáles no Pero pues en este caso yo lo voy a activar por si acaso Le damos aquí, activar experimentos Y ya estaría activado Simplemente tendríamos que crear el mundo Aquí esperamos un poco Y una vez entramos al mundo Simplemente buscamos el arma Vemos que estas armas de acá ya se han agregado Y estas armas funcionan totalmente con los mobs Podemos ir por ejemplo con este mob de acá Que sería pues a la oveja Y como están viendo Podríamos disparar fácilmente con el addon Y terminar matándola Esta es la opción más sencilla de todas Cuando están en formato MC Pack Por lo general Todos los addons que están en la página Que está en la descripción Están en formato MC Pack Pero en caso de que tengan un addon que esté en .zip ¿Cómo podemos hacer? Pues es muy fácil Simplemente nos venimos acá Todas las descargas que tenemos Vamos a descomprimir el archivo Por ejemplo en este caso Esto que están viendo acá Es un archivo comprimido No exactamente es un addon Pero lo vamos a descomprimirlo Para que ustedes vean Y le damos a extraer todo Una vez extraigamos todo Nos va a crear una carpetita Como por ejemplo esta de por acá Y esta carpeta que nos ha creado Que en este caso como les digo No es un addon Porque yo en mi caso no tengo addons en formato .zip Porque la mayoría de la página Están en formato en .zip Pero igual lo voy a explicar Tenemos que copiar esta carpeta Y la vamos a pegar ahora En un lugar muy importante Vamos a darle al control de Windows más R Y aquí vamos a agregar app data Le damos a aceptar Y nos abre esta carpeta de acá Nos vamos a local En local tenemos que buscar la opción O la carpeta que dice package Que estaría por aquí abajo por la P Y una vez estamos en package Pues simplemente tenemos que buscar la opción Que dice Microsoft Minecraft UWP Que debería estar por acá si no me equivoco Aquí la tenemos Esta es la que tenemos que buscar Microsoft Minecraft UWP Le damos doble clic Y entramos a esta parte de acá Aquí le damos a local state Y dentro de esta carpeta Pues ya tenemos que darle a games Nos vamos a ir a .mojang Y acá tenemos los behavior pack Y los resource packs En caso de que tengan un addon Que tiene tanto resource pack Como behavior pack Pues vamos a copiar el resource pack Y lo que pegamos dentro de esta carpeta Como están viendo por acá Estos son todos los addons Que yo tengo instalados Aquí también se copian Y se pegan las texturas Y el behavior pack Nos vamos a ir por acá Y lo vamos a pegar acá Para que salga también Dentro de esta carpeta Así pues una vez entremos a Minecraft Ya vamos a tener Tanto el resource pack Como el behavior pack instalado Y lo pondríamos dentro del mundo Como ya les expliqué Es muy sencillo Creo que no tiene tanta ciencia Así que pues simplemente Tocaría buscar un addon Que les guste E instalarlo en su mundo Con estos dos métodos Dependiendo del formato Del archivo que sea Yo por acá me despido Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Adiós